¡El tarot empieza de nuevo! Con sus rosas que revienta Todo puede borrar una alineación en un solo turno El desgraciado Así que si es que no lo tienen Esta es una muy pero que muy buena oportunidad Para lanzar por él y sacarlo Tenemos también bendiciones de renacimiento Para sacar Cosmos Premium Con atributos que nosotros podemos elegir Tenemos PvP Melee Siberia, jugador contra jugador La expedición al santuario Temporada 16 Vamos a sacar un ratito esto Perfecto Nos vamos aquí a la fiesta del castillo Que tenemos acá Nos dice abre un cojefre de armadura Y participa en Galáctico una vez Vamos a aprender esto Acá esta es la recarga Para tener una habilidad En este caso como es una unidad S No se recomienda Lo ideal es cuando es una unidad IEX O una doble S Acá si es que tienen las gemas Pueden sacar el libro Yo tengo 105 Así que no estoy del todo convencido También podrían sacar acá Que podrían sacar para Tienen a Kanon A Shijima de Virgo Shion Sapuri Ayakos Shun Divino Scorpio Divino Pandora Y Hashun Y Hashun ¿Qué más tenemos por aquí? Esto que es invaluable Para justamente sacar Esos cosmos de subatributos Tenemos la recompensa de subida de nivel Reclamación de vigor diario Vamos a ir un momento acá Sacamos aquí Y vamos a abrir una Que es lo que nos pido Vamos a ver que tenemos En la bendición de la reencarnación Tenemos Ámbar de sangre Barroco Espíritu de fundición Dientes de león Sombra frágil Esplendor de plin dud Que este es un cosmos De velocidad Así que le pueden meter Incluso más velocidad Tenemos Perlas de naga Que podrían darle Robo de vida O ataque físico Porque normalmente Esta cochinada Que es para atacantes físicos Sale con cosmos O subatributos de cósmicos Corona dorada Dulces sueños Iris Cielo y tierra Y zorro de cuernos Yo ahorita no voy a empezar A lanzar Porque tengo muy pocos Necesito por lo menos Veinte Como para poder Este Tener algo Que diga Ya si Aquí lo puedo sacar Vamos a reclamar Acá También hemos tenido Caja de Pandora En este caso Yo ya la abrí En la mañana Me salió Setenta por ciento Tenemos también Como les había mencionado El regreso De la expedición De la expedición Al santuario Y también tenemos El registro Del santuario Que está Justamente Aquí Registros del santuario Yo ya he reclamado No olviden No olviden que para poder Sacar el tomo azul Deben comprar Por lo menos Estos dos Que son los dos Más baratos Y con eso Van a tener suficiente Para poder Ir y sacar Ese libro azul Que es tan vital Hoy en día Vamos a ver Vamos a irnos Un ratito Aquí A jugar un poco De ppml Estamos ahorita En diamante cinco La idea es Por lo menos Llegar al dos Y si podemos A inmortal Sería ideal Para sacar Todas las recompensas De nivel del mes A ver A quien bloqueamos Vamos a quitarle Todo el equipo Y en este caso Nos venimos justo Con Afragot No se por qué Ponen brillo Le pone brillo Porque la verdad No es que va a gastar Mucho Vamos a quitarle La primera vida Listo Ya le volamos Primera vida A Kano Cuidado que lo Lo van a ejecutar Concha de su madre Me lo ejecutaron Nosotros vamos a hacer Lo mismo Pero me voy a bajar A cambio A su Kano Uy Tiene nueve Concha de su madre Adiós a Kano Y le puedo ejecutar Y le puedo ejecutar A Tena A este no va a doler Mucho Porque no tiene Rosas Uy no voy a pegar Tamar Qué huevón Bueno ejecutamos De una vez Este huevón Y listo Y listo Se acabó De un momento Vamos bien Ramántis Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Contra Este Compadre Fue bueno Bloquearle A la desgraciada De Pandora Comandante Si no Creo que no La hacía La veo bien Difícil Creo que no La hacía La verdad Se fueron Mis enanas Esto está peligroso Peligroso Muy pegriloso Muy pegriloso Pero Creo que me voy a llevar A Hashum Ah perdón Ah puedo bloquear A dos Entonces le bloqueo A Hashum Y a este huevo Me bloqueo Todo esto Ok Acá no puedo ir Porque tengo bloqueos También los dos mismos ¡Gracias! ¿Qué es lo que nos toca la ciudad? ¿Cuál es la naturaleza? Eso es un soporte que se raga… ¡Hum! ¡Aguacar, muchos hay algo! Inmediatamente vamos a esconder a este hueón. Debe estar renacido. Aunque tendría que irme primero por posefina, pero al diablo. Sí, vámonos con esta buena primera porque si empieza a congelar a todo el equipo la voy a tener fea. Oculta posefina y seguramente va a proteger con Xion a ese desgraciado de Thanatos. Voy a enviar a la luz. Voy a enviar a la luz. Voy a enviar a la luz. ¿Qué? ¡Ven! Voy a enviar a la luz de Tauras. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Llévatelo por el amor de Dios! ¡Ahhh! ¡No! No voy a ganar esto en cagandor. Esta la pierdo. No tengo como ganarla. No hago el suficiente daño. Encima, bueno, lo puedo descongelar a Ash. Lo puedo descongelar a Silkyo. GG. No le hagan esta. Ok, no la gano. No hay forma. Su equipo tiene muchísima vida. No hago el suficiente daño. Genroquen, vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes dejarlo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!